Energía para la vida, para un día difícil a lo mejor, el día siguiente no va a ser peor. ¿Cómo logramos conectar con nosotros mismos físicamente, mentalmente, para tener energía para vivir la vida? ¿Cómo lo hacemos? Para todos los días despertarnos así, ¿cierto? Como cuando es viernes o cuando es fin de semana, así con pilas. Para mí todos los días son viernes. ¡Qué lindo! Todos los días son viernes. Y eso también es lo que queremos traspasarle a usted a su casita, a su trabajo, desde donde usted nos esté viendo, porque queremos saber cómo poder resguardar esa energía tomando buenas decisiones, ¿cierto? Cambiando hábitos también, si es necesario, pero lo vamos a conversar con un experto, evidentemente. Claro que sí, porque ya es parte de la casa, coach de personas, coach empresarial, y está con nosotros el gran... ¡Víctor Apolinario! ¿Víctor, cómo está ahí? Muy bien. Levantamos desde las 5 de la mañana el señor Víctor Apolinario, por favor. Que no es chiste, Víctor, ¿ah? Oye, así te vimos, te vimos. Sí, sí. O sea, es que al inicio me había costado un poco, pero la verdad que lo estoy disfrutando mucho porque ya es un hábito. Cuesta un poquito el inicio. ¿Pero qué sucede con una persona cuando madruga realmente, cuando se levanta temprano a hacer alguna actividad física? O sea, yo creo que aprovecha más el día, eso es lo primero. Y lo segundo, yo creo que también me ha ayudado, y a muchas personas también, les ayuda a regular el sueño. Y eso es súper importante, porque yo creo que donde uno puede tomar más energía es del sueño. Hay muchos elementos con los que vamos a conversar hoy día, pero yo creo que el sueño es lo fundamental. Eso es lo más poderoso que... Es donde se recupera el cuerpo también, en el sueño, claro. Y nosotros no tenemos esa costumbre, sobre todo viendo en la ciudad, en los ritmos que tenemos, muchas veces las personas trabajan, estudian, hacen muchas cosas y eso también cambia su ritmo de sueño, de ejercitación. Y está comprobado que muchas personas actualmente, tras la pandemia, han modificado todos sus horarios, les cuesta conciliar el sueño. Y a veces no necesariamente por hábitos, ¿cierto? Sino que por preocupaciones, por situaciones tensas que uno vive en el día a día, les cuesta un poco poder dormir tranquilos y tranquilas. Pese a eso, ¿cómo poder regular este hábito? Yo creo que hay muchas formas. Hay muchos elementos. Yo soy más experto de algunos, pero hay algunos que son básicos. No soy experto en todo. Y en esta semana, sobre todo, he estado aprendiendo mucho sobre el sueño. Porque nosotros no tenemos buenos hábitos en general sobre el sueño. Y ahí es donde nosotros podemos recuperar mucha más energía. Por ejemplo, tener ciertos ritos sobre el sueño. ¿Qué significan ritos? No sé. Antes de ir a dormir, indícalo a tu cuerpo que te vas a dormir. ¿Y cómo lo hacemos? Por ejemplo, tomando un tecito. Todos los días a la misma hora, por ejemplo, dejar desconectarse de las pantallas, de la luz azul, tablet, televisión y sobre todo los celulares. Porque hay muchas personas que se duermen casi los últimos minutos revisando, no sé, el calendario, Instagram u otras cosas. Entonces, hay varios micro ritos que te ayudan mucho a dormir mejor. Incluso, si van a leer, hay muchas personas que leen. Eso ayuda demasiado. Ayuda mucho. Sin embargo, yo sugeriría esto. A ver. Que lean algo que no sea tan entretenido. Porque si es algo que es muy atractivo, que captura mucho tu atención, ya vas a seguir un capítulo más y un capítulo más. De van a ser la una, una y media, dos de la mañana, ya termino con el bloque y tal capítulo. O sea, gestión del logro no se puede leer. Porque es muy entretenido. Yo creo que eso, aunque es un libro de una lectura muy rápida, muy liviana, pero yo diría que hay que regular la lectura también para no pasarnos en el tiempo. Yo creo que hay varios otros micro ritos. Por ejemplo, tener una pequeña meditación. Diez minutos. Meditaciones simples. O regular la respiración. Basta con que las personas se acuesten y cambien su respiración un poco. Aprendan en YouTube. Hay miles de tutoriales. Sí, meditaciones, respiración cuadradas. Claro. Respiración en caja, por ejemplo, la que tú dices, cuadrada. Cuatro segundos, cuatro segundos, cuatro segundos. Eso cambia nuestra pauta respiratoria. Y hace que bajen todos nuestros ritmos, sobre todo el ritmo cardíaco. Y ahora también, por las altas temperaturas que hemos estado viviendo. Incluso lo hemos hablado aquí en el programa, el sueño también se ha visto afectado. Hoy no, hoy parece que ya disminuyeron un poquito la máxima. Va a ser, ahí tenemos 29 grados. Pero de todos modos, este ritmo de vacaciones, tal vez para los niños, hacen que muchas personas se salgan de su rutina. Duerman más tarde o no sé, no se logran desconectar. Mira, yo creo que intencionalmente necesitamos hacer eso. O sea, desconectarse muchas veces la gente dice, ya, vamos a esperar las vacaciones y de ahí me desconecto, me doy mi espacio. Mentira. A veces es peor. La planificación, los niños, la comida, que hay que ir a comprar, los traslados, no sé qué, que hay que llevarlos a un parque, que hay que hacer activa. Y al final no se desconectan o no se desconectan de la actividad, no se dan el espacio. Yo creo que a veces es más difícil, sobre todo la gente que tiene familias un poquito más grandes. Pero es necesario darse el espacio. Yo creo que hay otros elementos que son súper simples de manejar, que están muy a la mano. Ser conscientes de tu organismo, de tu cuerpo. Muchas veces las personas están en un ritmo tan alto que no están, por decirlo de una forma simple, en el aquí y en el ahora. No están acá. Están pensando en lo que tienen que hacer en la tarde, cuánto se van a demorar, las cosas que están pendientes. Y eso también acelera tu ritmo, hace que pierdas más energía. Yo creo que ser conscientes de cómo estás también es la base. ¿Cómo me siento? Si te sientes angustiado, si te sientes tranquila, si te sientes tensa, vas a tener que hacer distintas cosas. Yo creo que todo pasa por el sueño, ser consciente de nuestro organismo y hay otras cosas que ayudan mucho también. A propósito de la temperatura y del calor. Oye, Víctor, ¿pero cómo inyectamos energía a nuestra vida? Físicamente podríamos entenderlo con el tema del ejercicio, quizás levantándose más temprano, claro, la meditación. Pero mentalmente, ¿cómo podemos inyectar energía a nuestro cuerpo? Porque de pronto los pensamientos nos ganan, hay que ser super honestos. No, en realidad es que mejor me voy a quedar acostado porque estoy flojo, estoy cansado, qué sé yo. ¿Y cómo le inyectamos energía a nuestro cuerpo interior, de alguna forma? Yo creo que es importantísimo que nosotros tengamos algunas reglas, incluso códigos internos, llamémoslo de la forma que sea, que nos ayuden a cambiar estos estados. Una vez que somos conscientes, que somos un poquito más conscientes de cómo estamos. Si no estoy con ganas, no estoy con energía o estoy muy cansado o cansada, necesito hacer algo. Sobre todo si tienes que trabajar. O por último, da lo mismo, si no tienes que trabajar ese día, pero aprovecha el día. ¿Cómo le inyectamos energía? Cuestiones súper básicas. El combustible que nosotros, voy a pasar de lo físico a lo psicológico. Ya. Están muy ligados. El combustible que nosotros usamos es el oxígeno. Cuando estamos muy tensos, angustiados o con temor cambia nuestra pauta respiratoria. Si nosotros queremos cambiar nuestras emociones y el tipo de pensamiento, podemos entrar desde el cuerpo. Por ejemplo, regulando nuestra respiración. Por ejemplo, sacando algunos pensamientos o algunas ideas que nos restan energía. Hay una familia y nosotros, yo por lo menos siempre lo digo en este espacio. Dejan la queja y dejan la crítica. Cuando uno critica, no sé si te has dado cuenta que no paras. Te acuerdas de algo, estás cuestionando a alguien y sigue una idea tras otra. ¿Por qué? Y lo hizo, no debiera hablar así, no sé qué, siempre mala onda. Y seguimos. Aunque no lo exprese, aunque esté acá. O puede ser verbal, lo expresamos. O puede ser acá y no lo callamos, que probablemente es más intenso aún. Claro, lo dejamos en nuestro subconsciente de alguna manera y lo repetimos una y otra vez. Algo que también nos comentó una invitada aquí, querido Víctor, fue cuando estuviésemos en este mar de delirio mental, ¿cierto? Cuando nos preguntamos un montón de cosas o cuando nos quedamos en la crítica y en la queja. ¿Cuál va a ser mi próximo pensamiento? Cuando uno se hacía esa pregunta y lo he puesto en marcha en mi vida diaria, y automáticamente se despejan. Porque es como si mi sistema quedara como, no sé qué responder, no sé qué responder. Y tengo un momento como de no pensamiento. Y vuelves al control después de esa pregunta. Porque puedes escoger. De hecho, es como extraño, ¿no? ¿Cuál va a ser mi próximo pensamiento? Uno puede escogerlo. ¿Puedo seguir con esto? La queja, la crítica, el cuestionamiento. Porque además, ¿por qué perdemos energía con eso? Porque desplazamos la energía hacia el otro. Es como que la otra persona me afecta. La otra persona tiene el poder o el superpoder, que me acuerdo hace algunos meses conversamos sobre eso, de cambiar mi vida. Y en realidad no es así. Yo me apeno, yo me entristezco, yo me molesto, a mí me da rabia, yo me tenso ante lo que el otro hace. No es que la otra persona tenga ese poder. Entonces, si nos hacemos esa pregunta, por ejemplo, nos detenemos. Y podemos ver que estamos en control de eso. Puedo escoger estar conectado con la rabia, cuestionándolo, desplazando todo el problema hacia la otra persona, o me puedo hacer cargo de lo que me está pasando. No me gusta esta emoción, no me gusta cómo me siento, me quita energía. Bueno, decido pensar otras cosas. O decido ponerme en acción, decido hacer algo distinto. Me levanto, hago algo, voy a hacer un poco de ejercicio, voy a un parque, no sé, da lo mismo. Voy a comprar el pan caminando, lo que sea. Pero eso te permite también salir de este estado emocional que te quita energía. Porque el día sigue. Tú puedes escoger cómo va a ser ese día. Tú nos comentabas que te levantas muy temprano para hacer ejercicio. Hay muchas personas que también lo hacen. Y para todo eso se requiere disciplina. Para tener pensamientos positivos también nos tenemos que disciplinar. Es una disciplina. Nos tenemos que obligar un poco a hacerlo, a no caer en la negatividad. Me encanta lo que dice Alejandro. O sea, es que yo creo que es como la base. Efectivamente, ¿para qué sirve la disciplina? Las personas, en general, tienden a entender la disciplina como una carga. Algunos casi como un estorbo o como un castigo. Claro, claro. Exactamente. Pero la disciplina en realidad te genera un esquema, un modelo donde ya uno no gasta tanta energía porque ya sabe lo que hay que hacer. Es más predecible. Entonces, si tenemos un modelo mental, una disciplina mental de cómo pensar, incluso de cómo sentir. Eso puede ayudarnos a estar más en control, perder menos energía o recuperar energía. Por ejemplo, decidir de lo que queda del día, aprovecharlo. Estar más contento. Conscientemente. Hay cosas que nos pueden ayudar mucho. Por ejemplo, preguntarnos. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que quiero obtener? ¿Qué es lo que quiero ganar de esto? Porque a veces hay cosas que te dan lata. Te quitan energía. No sé, estar en una fila, en un banco, en una cola. ¿Te va a quitar energía? Sí. Pero podés estar escuchando tu música favorita, por ejemplo. Por ejemplo. Sí. Oyo los audífonos, escucho algo, un audiolibro. Leo algo, voy a perder, ya tengo que estar, tienes que estar 20 minutos ahí. Tú decides qué vas a hacer esos 20 minutos. Porque estar mirando cada segundo el reloj, esperando a ver cuánto avanza el número, te va a quitar energía también. Puedes estudiar, puedes escuchar algo. No sé, una receta nueva, comida sana, lo que sea. Pero es importante también ir recuperando. Y cuando tenemos a lo mejor un objetivo y no se nos da, y no llegamos, también vamos en el camino y perdemos energía. ¿Cómo la podemos recuperar? O sea, yo creo que es súper importante lo que tú estás contando, Víctor. La gente nos está escuchando y nos está viendo. Pero también puede pasar de que esto, yo lo he intentado tantas veces, y cuando no llego, no llego, no llego, claramente el combustible se me acaba porque ya no tengo una motivación de alguna forma, ¿no? ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo volvemos a llenar el estanque? Mira, yo creo, voy a ser radical. Real, puede que a la gente no le guste en sus casas, pero yo diría, ¿cuántas veces lo intentaron? En serio, de verdad, estamos hablando en serio. Porque dicen, no, lo he intentado miles de veces. No te creo, no es así. O sea, al 100, ¿te refieres cuántas veces lo has intentado? Al 100%. Al 100% y ¿cuántas veces lo has intentado? No, normalmente son 2, 3, 4 veces. Yo creo que hay cosas, hay resultados que buscar donde tenemos que intentar 1, 2, 10, 15 veces. También hay que ser un poco flexible. Tal vez estamos intentando de la misma forma y ya no nos funcionó. Si no nos funcionó la segunda, lo que debiéramos hacer es seguir intentando, pero de una forma distinta. Porque ese objetivo es importante. Eso que tú quieres no es cualquier cosa relevante para ti. Por algo lo decidiste, por algo lo estás intentando. Entonces la idea es no perder tiempo, no perder recursos. Porque a veces no solamente uno pierde entusiasmo o ganas. A veces pierde tiempo, a veces pierdes dinero. Entonces no es menor. Si tú quieres recuperar energía porque no lo lograste, primero yo diría, piensa en cómo estás abordando la situación. ¿Qué te estás diciendo a ti? No, lo he intentado miles de veces. No, eso es una exageración. Tal vez lo intentaste 3 y ya te estás rindiendo. Igualmente es válido descansar, ¿no? Si me canso tras seguir una y otra vez tras esa meta, me propuse un camino que no lo estoy logrando. ¿Descansar para poder también tener una visión más global de la situación? Yo creo que hay que aprender a descansar. Hay que darse al tiempo. ¿Cuesta? Cuesta mucho. Sobre todo porque a veces uno dice, ya, voy a dormir una siesta. Dame un segundo. Y empieza con el teléfono. Sí, algunas alarmas. O sea, desconecta todas las alarmas, todas las notificaciones, por ejemplo, si quieres descansar. Lo otro, date el espacio porque a veces descansamos incluso corporalmente de mala forma. Bueno, terminamos más cansados, más agotados o nos duele la espalda, qué sé yo. O sea, dense el tiempo de encontrar ese resultado descansado, esa energía extra. Pero necesitamos saber hacerlo. Ahora, yo creo que en todo siempre hay herramientas. Ahora nosotros, antes no lo teníamos, pero ahora tenemos muchas herramientas, sobre todo en el mundo digital. En YouTube, en Vimeo, hay plataformas. Hay plataformas que son todas gratuitas sobre cursos incluso. De hecho, hay cursos hasta con certificaciones gratuitos. Claro que podemos aprender a hidratarnos sobre nuestra salud, a dormir mejor, a alimentarnos mejor. Cómo darnos espacio, cómo hacernos pautas sanas para el día a día. Está lleno de eso. Por ejemplo, yo hoy día en la mañana, con mi pareja estábamos, porque además tener apoyo es súper importante. Vemos un mexicano que es descomunal, que es increíble. Se llama Chuy Almada o el Toro Almada. Y hay mucha gente como él. Son cursos gratuitos para niños, adultos, personas muy adultas para ejercitarse. Mira. Hombres, mujeres y todo. Bueno, es un recurso. Hay muchas personas que te ayudan con calidad también. Te entregan buenas ideas para recuperar energía, para estar más sana, para estar más vital. Lo importante es buscar eso. Pero así como hay tantas cosas positivas en las redes sociales, en internet, también hay muchas cosas negativas. A veces uno se acuesta viendo, no sé, desde... Puede que a uno le guste ver tragedias, crímenes. El portonazo. Claro, el portonazo, noticias negativas. Que puede ser que sea interesante para muchas personas, porque por algo están en las redes, por algo la gente las ve. Pero ¿tiene algún tipo de influencia sobre nuestro comportamiento el ver noticias negativas todo el tiempo? O escuchar de repente canciones que tienen mensajes que tal vez no son los más positivos. Yo creo que primero es una lección lo que uno ve. Lo que siempre hay que saber es que todo ese tipo de contenido te activa. Así como una película romántica te activa y uno dice, ay, no sé qué, pero que se casen, que se besan. Quiero enamorarme. Sí, quiero enamorarme. Eso te activó. Genero imágenes en ti. Cambia el ritmo cardíaco, ritmo respiratorio, producción de hormonas, de neurotransmisor. Eso pasa. Con las noticias pasa más o menos lo mismo. Solo que las noticias buscan en general capturar tu atención. Es así. El problema es que a veces esa captura de atención es de alto impacto. Entonces, cuando ves que hay asesinato por tonazo o violación, asesinato por tonazo o no sé. Bueno, tu organismo va a reaccionar. Cambia tu ritmo cardíaco. Si uno lo pudiera medir, de verdad, cambia. Y cambia muy rápidamente. Si vemos películas de terror. Si vemos películas de terror, es lo mismo. Es terrible la sensación de beber una. Para el que quiere sufrir, es sufrimiento gratuito. Hay gente que le gusta mucho. Es una lección. Yo diría, nútrete, quédate con lo mejor, quédate con lo que te aporta valor, con lo que te hace sentir más emociones positivas que negativas. Una película de terror también la puedes ver, pero estar todas las noches y pasarse todas las series y ver todas las series, todas las películas de terror, yo diría, piensan cómo eso está impactando en ti. Si tú dices, no me impacta, no es que sea así. Es que no eres consciente del impacto que tienes. No te das cuenta. Víctor, antes de cerrar el bloque, yo quisiera hacer una muy pequeña pregunta de si nos puedes desarrollar lo más rápido posible. Es que es para la señora dueña de casa, porque todo esto, lo que hemos estado hablando, claro, para alguien que tiene una actividad constante, a lo mejor fuera de casa, podría ser más fácil pensar en otras cosas, pero alguien que esté en casa y esté en este cuadro del living, cuatro paredes, finalmente, todos los días de su vida y cumplió muchas metas, crió a sus hijos, alimentó a sus hijos, acompañó a su marido, qué sé yo, a su pareja. Y hoy se encuentra en casa y, de alguna forma, la motivación ha bajado también. Entonces, ¿cómo se puede reactivar también a una persona en estas características, que deben ser muchísimas también? Yo diría, de nuevo, ser consciente. No le gusta cómo se siente, cómo está, hay que ser algo. De verdad, a veces, incluso uno no tiene acceso a internet, nada. Solamente tiene televisión, tiene el canal, que te acompaña todos los días, tu conexión matinal, te entrega muchas herramientas, son muchos positivos. O sea, hazte una pequeña pauta, tal vez iniciar el día con alguna idea positiva. Después, la comida, trata de variarla, trata de entretenerte en algo. A veces, la gente, incluso, no puede salir mucho de sus casas. Claro. Busque un libro, no hay, una revista, no sé, pídele a algún vecino algo, pero haz algo nuevo. Una actividad con las manos, que se dio. Una actividad con las manos, crochet, no sé qué. Hay gente que es súper experta. Yo diría, quédate con lo mejor que tienes más a mano, porque a veces tenemos una vida súper reducida. No digo que es ni bueno ni malo, pero es nuestra vida, es lo que tenemos. Tal vez los hijos se fueron de la casa, están más solitas, solitos. Bueno, inventémonos algo. Generemos algo mínimo que nos dé entusiasmo. Por ejemplo, limpiar, ordenar de una forma distinta. Reparar algo siempre nos da energía positiva. Son cosas tan simples, pero es necesario. Tal vez no tienes cómo hacer ejercicio. Estírate. Acercarse a la punta de vecinos también. Exactamente. Tener un poquito más de vida social. Si no puedes tener tanta vida social, haz el viaje interior. Lea un libro, una revista, pinta algo, dibuja algo. En las siguientes semanas vas a ir mejorando. Estírate todos los días. Después te vas a dar cuenta que te van a hacer un poquito de ejercicio. Hidrátate más. Camina. Haz algún tipo de ejercicio. Haz algo. Ponte en acción entonces para poder cambiar tu rutina. Porque si no el día va a ser muy aburrido y te puede afectar. Psicológicamente. Bien, aplauso para Víctor Apuntar. Están teniendo los consejos todos los viernes. Feliz de tenerte aquí también. Gracias por las preguntas también. Yo creo que todo lo que hacemos le aporta valor a las personas y hace que se sientan mejor y que estén un poquito más sanos. Un poquito más sanos. Claro que sí. Eso es lo que busco. Víctor, hablemos de tus redes sociales, por favor. Para que la gente también te busque a través de Instagram que estamos viendo en pantalla. ¿Qué podemos encontrar? Víctor Apolinarios Coach en Instagram. Es la red donde pongo más energía también y más tiempo también en TikTok como Víctor Apolinarios Coach. Y ahora tenemos algunas sorpresas ya para los siguientes meses. Hay algunas invitaciones. Bien. Hay un webinar. Lo es siempre. Aportar valor a las personas como lo hicimos en algún momento con concurso con libros. Se oyen en varias cosas. Hay sorpresas. Sí. Muchas gracias por estar aquí en el nuevo viernes aquí en Tu Conexión Matinal. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con mucho más. No se despegue del 14.1. Gracias, Víctor.